La verdad es que esperamos que efectivamente este lugar sea un lugar de paz, de trabajo, que aglutina a los vecinos y que le dé tranquilidad y paz a los vecinos, además de este espacio. Quiero por supuesto agradecerle como siempre al comisario Aguilera, al jefe de la policía local, al jefe de la policía departamental con quien trabajamos tan conjuntamente, a cada uno de los que colabora, a nuestro secretario de seguridad, a Víctor Nape que trabaja tanto, a Andrés Rosa, que lo hace desde la oficina, a Juan Carlos Bermúdez particularmente, porque gracias a él podemos contar con este lugar, si no se nos hubiese hecho muy difícil llegar en tiempo y forma para poder tener este espacio. La verdad que en la idea que venimos trabajando de tener la policía cerca de la gente, estos lugares nos permiten acercarnos mucho a cada uno de los vecinos, de bien, a las muchas familias de bien, como siempre digo que tenemos en Junín, que son la gran mayoría, a la inmensa mayoría, y de esa manera darles tranquilidad a todos. Así que, gracias Juan Carlos, muchísimas gracias. Y además esta delegación, este destacamento tiene una particularidad, que es que está integrado en una plaza, digamos, que era para nosotros un símbolo. No queríamos solamente estar en el barrio para que nuestra policía local tuviera un lugar donde poder trabajar, planificar, sino queríamos un lugar que dé un ejemplo de lo que es la integración de los vecinos con las fuerzas de seguridad. La policía, al igual que el resto de los vecinos, somos vecinos, son vecinos. Son vecinos que hacen una tarea policial, como yo soy un vecino que hace una tarea de intendente, otros hacen, como los señores fiscales y jueces, hacen tareas judiciales. Cada uno cumplimos una tarea, pero en definitiva somos todos vecinos integrados. Y este era el ejemplo que queríamos. Tenemos una plaza con los chicos que desde chiquitos se acostumbran a estar cerca de la policía nuevamente, que todos somos familias y que todos trabajamos de manera mancomunada para crecer cada día mejor en nuestro junio. Así que, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que hicieron posible que podamos contar con este espacio rápidamente para que podamos trabajar y darle tranquilidad a todos los vecinos de esta zona de junio. Así que, muchísimas gracias y buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a comenzar con Víctor Nápez, Secretario de Seguridad del Gobierno Local. Víctor, una satisfacción, imagino, ¿no? Como decía el intendente, un gran desafío poner en marcha un destacamento en este barrio de la ciudad. Sí, bueno, esto la verdad que nos pone muy contentos, como bien lo decía el intendente Meoni, llegar a este lugar, parte de la ciudad, que siempre se reclama por las cuestiones de ir viendo la seguridad en todos los lugares de la ciudad. Realmente nos pone muy contentos llegar a este barrio donde estamos inaugurando esta policía local, el destacamento, que nos va a permitir trabajar en esta zona. Y bueno, obviamente también seguimos extendiéndonos a la zona del velódromo, pero bueno, hoy estamos en este lugar que realmente tenemos emplazado esta UPL, que es la unidad de la policía local, que nos llena de orgullo porque se recicló un lugar, pero a su vez también estamos cerca del vecino. Bueno, enmarcado esto en un plan que se está llevando adelante desde el gobierno local de descentralización de sedes policiales. Sí, esto cuando el intendente estuvo reunido con el ministro, bueno, se planificaron justamente esto, que tiene una previsión hace mucho tiempo, no es de lo que hoy hablamos de la improvisación, sino que estamos hablando de un tiempo, de etapas que se van cumpliendo, como fue el CPC, bueno, todas estas cuestiones que vamos trabajando en el día a día con respecto a la seguridad. Y esta es una etapa más que está planificada y que la policía local sale a la calle trabajando con una preparación luego de 7 meses, donde estuvieron todos involucrados, pero también cuando sale a la calle fue de luego de muchísimas reuniones de planes estratégicos a fin de cuál iba a ser la función que debería cumplir específicamente acá en Exponín, que bueno, realmente esto es lo que hoy se está demostrando en la calle. José, cuando hablamos de policía de proximidad, hablamos de esto, ¿no? También de destacamento de sedes en distintos puntos de la ciudad, no concentrados en un solo lugar. Sí, así en cuanto a mi trabajo, en forma diaria estamos haciéndolo con el jefe de la OPL, diagramamos los rondines y coordinamos con el resto de las otras policías, CPC, comisaría, para que todos en forma estratégica podamos brindar una mejor seguridad a la ciudad. ¿Eso se coordina desde un mismo lugar, digamos, todos juntos? Sí, eso se coordina desde lo hacemos acá con el director de seguridad, en la Secretaría de Seguridad. Bueno, Alejandro, y para la policía local, contar con sedes descentralizadas, ¿en cuánto favorece a lo que es el trabajo diario, a lo de todos los días? Y por un lado es estar cerca de la gente, en distintos barrios, este es un punto estratégico, es un barrio que se encuentra más alejado del centro, entonces muestra una cercanía, que la policía esté en los diferentes puntos de la ciudad, en los diferentes barrios. O sea, es la idea lo que vamos a lograr una vez que también estemos en el velódromo. La idea, al principio, como lo digo siempre, la columna vertebral de esta policía es la proximidad, el contacto directo con el vecino, y bueno, la idea es llegando de a poco, hacer un trabajo menor a mayor, ir llegando a los diferentes puntos de la ciudad. Además vemos que también permite la planificación, el estudio, las distintas acciones y demás, ¿no? Sí, sí, nosotros mantenemos reuniones de trabajo cada 15 días o semanalmente con los diferentes jefes de las policías que trabajan en Junín, que se encuentran en Junín, y acorde a cada estructura de cada dependencia, los elementos humanos que contamos, medios logísticos, vamos diagramando qué vuelca cada una de las dependencias, ¿no? Para trabajar en una forma coordinada y bueno, y aprovechar los recursos que cuenta cada policía que está presente acá en Junín.